qué tal voy a decirles sobre nuestra política o debería de decirle nuestra corrupción en méxico que otra cosa voy a decir cómo han vendido nuestros recursos mineros a una empresa y cómo la está tratando bueno casi voy a voy a decir sobre nuestros medios de comunicación que como nos quiere desviar bueno solamente un ejemplo y voy a decir sobre el equinoccio en algunas zonas arqueológicas voy a decir primero sobre nuestra dictadura en méxico malos para gobernar pero buenos para ratia que los han insulto bueno eso no les basta que no han privado de muchas cosas y los van a querer privar de más cosas y aún no les basta por más dinero que los roben o debería de desigual saquean que han en el país no les basta y todavía se sienten los ofendidos que están rodeados de corruptos todos y como igual que el que tenga carro que lo paguen a muchas tonterías dicen hasta han discriminado a las comunidades indígenas o debería de decirles igual grupos rurales y lo han metido a las gente de grupos rurales al bote solamente por ven de la calle si han visto videos de eso y he visto igual caso de eso que otra cosa voy a decir igual han dicho tonterías hace muchas tonterías como incluso que los demás políticos piensan en joder a méxico hay que tonte bueno algunos no todos bueno y que voy a decir que más en otros casos o vela que han vendido en empresas extranjeras como canadá que canadá se supone que es un país ecológico y que respeta la naturaleza bueno es lo que había escuchado pero aquí es lo opuesto que las empresas canadienses andan maltratando a la naturaleza explotando montañas y destruyendo la naturaleza como regándoles los líquidos que que separan minerales con el lodo y cuando no les sirve los llegan en las zonas naturales incluso y saliendo de las zonas naturales les han expulsado a comunidades indígenas y luego y luego nos otras cosas negativas lamentablemente y se acuerdan en las noticias en otras cosas sobre el caso de Monterrey en una escuela secundaria o bachillerato que un alumno andan le disparó a sus compañeros a su maestra y luego se suicidó para que no lo agarra agradaban y no sé qué más que tv azteca y televisa andaban diciendo luego y anunciando mucho un montón de esto como en el caso de la niña Paul Lee si te das cuenta es otro distinto y que más y luego dijeron que en ese caso es culpa de la influencia de los videos de internet es una manera de conspiración para separarnos sobre los medios de comunicación que algunos dicen la verdad que dicen más la verdad de hecho digo que televisa y televisa y televisa azteca se van a hundir mis heras arrastradas que otra cosa digo que viene la primavera y en esto y en esto que más digo del tajín sobre el equinoccio a donde vas a las zonas aqueológica en esa zona aqueológica ciudad del tueno a cargarte de una energía mística bueno tal vez es cierto o tal vez no o tal vez sí que existe las energías espiritual ahí debería de haber un anime de eso y que otaku en 20 20 de marzo de en en el tajín estado de veracuza donde está pap méxico igual hay otras zonas como arqueológicas en méxico como chichen está en yucatán teotihuacán en el estado de méxico y si vi chacu no sé si lo dije bien en yucatán templo mayor en ciudad de méxico bueno y cargas de energía si empieza así allá la dicen que mejor de ropa blanca y tal vez si tú quieres no es que dijo en tal vez hacerse una limpia antes de idea de cargarse bueno de energía espiritual bueno que estén bien espero lo que dije no haya sido ofendido ofensivo o que lo dije mal hasta luego que estén bien en